Hola, hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a un capítulo en mi vida. En la vida de todo artista hay objetivos y obstáculos. Y la diferencia entre los ganadores y los perdedores está en convertir esos obstáculos en ventajas. Pero bueno, ¿cómo me tiene esto? De verdad, de verdad. Desde que has venido está todo lleno de cables, de aparatos. Mira la chaqueta como la tienes, de verdad. Yo no puedo, ¿eh? Yo no puedo, ¿eh? Mamá, por favor, vete. Que me vayas, pero luego me lo quitas todo esto, ¿eh? Por favor, vete. En serio, por favor. Bueno, me lo quitas todo esto, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya sabes lo que hay que hacer. De verdad, ¿eh? Que desde que has llegado no puedo soportarlo. Desde niño me he movido entre cámaras. Qué culpa tengo yo de haber nacido estrella. Ahora ya estoy harto de recibir órdenes de gente incompetente. Ahora soy yo quien está delante y de atrás. Sin guiones, sin trampa ni cartón. Me vais a conocer tal y como soy. Os haré que olvidéis mi personaje y conozcáis al verdadero Alex. Así es imposible que algo salga mal. Comienza una nueva etapa. Y eso siempre es motivo de celebración. ¿Celebración? Sí. Será todo un éxito. En ocasiones puedes encontrar obstáculos en los sitios más insospechados. Incluso en tu propia familia. Mamá, hace ya tiempo que cambié el colocado por café. Bueno, tómate el zumo. Mamá. Tópatelo. Coja la cuchara. No se te olvide. Bueno, ¿qué? ¿Te va a quedar mucho tiempo aquí? No. Lo menos posible. ¿Cuarto plan? Pues, no sé. ¿Va a hacer mi cosa con el canal y todo eso? Oye, mamá. ¿Eh? Hoy cabe ni Carla una peli. Bueno, pero a ver lo que vais a hacer. Mamá. Bueno, me subo para arriba. Es que tengo una ruina. ¿Vale? Vale. Por favor, no me molestáis. Mónica. Mónica. Ya está listo el desayuno. Venga. Vamos a ver. Falta el zumo de naranja. Pues levanta ese culito, pas tú a la cocina y te lo haces. Que tampoco está tan lejos, ¿eh? ¿Pero dónde vas con esas pintas? ¿Qué es ese pijama? Hablo. La que lleva un nido de palomas andante. Oye, que se supone que tienes que animarme. ¿Te quieres reír esta noche? Te pongo un peliculón. ¿Qué película? La nueva del espacio exterior. Bueno, mi novedad. Hombre, Alex, ¿cómo estás? Eh, pues pasando una mala racha. Mónica me ha dejado y he tenido que volver a vivir con mi madre. Y, en fin, necesito ayuda. Para eso tengo un amigo psicólogo. No, Alex. Yo lo siento, pero... Pero mi código de ontológico me impide tratarte como un paciente. Pero como amigo, cuéntame... Quiero recuperar la uva. Vale, empezamos. Es que, a ver... Yo no he sido capaz de estar con Mónica ni un año. Y tú, en fin... Te tiras tríos así de fácil. ¿Cómo lo haces? A ver, Alex, no es un trío. Se llama poliamor, ¿vale? Sí, sí, lo que tú digas. Pero que, ¿cómo lo haces? Es que... Es que no depende de ti. Una relación debe ser algo libre. Y... Y Mónica ha decidido que no quiere estar contigo. Yo sé que ahora te va a costar aceptarlo. Lo primero en estas circunstancias es pasar por una fase de negación. Pero ya verás como pronto lo superas. Ya verás. Así no me ayudas, Hugo. Yo sé que ella me quiere todavía. Mira, ¿por qué no quedamos mejor para tomar algo y hablamos de esto de una forma más personal? ¿Eh? Vale. ¿En la esquina de abajo de mi casa? Venga, hasta ahora. Ok, tío. Chao. Todos, e incluso los más fuertes, a veces necesitamos ayuda. Alguien que nos aconseje, en los momentos de debilidad. Que nos ayude a ver la solución de los problemas. Y es que, de repente y sin esperarlo, puedes encontrar la ayuda que necesitabas en... La persona que menos esperabas. La persona que menos... ¡Gracias por ver el video!